Extraño la paz que me dabas con solo mirarme y se ha ido todo Peleo con la soledad y pa' hacerte sincero en las noches lloro Porque es difícil, olvidarte es difícil, es muy difícil Hola, te pido por favor que ya no me llames más Puedo jurarte que cambié, que no soy el mismo de ayer No acabo de mentirte hoy, si cometo el mismo error Pero lo que sí siento, es que de ti dependo Te extraño, te extraño, te extraño No sabes cuánto extraña nuestra relación Puedo jurarte que cambié, que no soy el mismo de ayer No acabo de mentirte hoy, si cometo el mismo error Pero lo que sí siento, es que de ti dependo Te extraño, te extraño, te extraño Y es que mentirte se me ha convertido en un hábito Ignorando que ese fue mi peor error Así fue que tomaste tu decisión, buscando la mejor solución para los dos Tal vez no he sido el hombre para ti Y no cumplí con lo que prometí Pero si estás después de todo, te estoy propando Que olvidemos lo malo y caminemos de la mano Si hay algo en el camino, juntos lo superamos No sé si es lo mejor, pero lo lo que sí estoy bien seguro es que ya Lo que quisiera y lo intentara no podría amar a otra persona Si lo intento el corazón me traiciona No es igual Puedo jurarte que cambié, que no soy el mismo de ayer No acabo de mentirte hoy, si cometo el mismo error Pero lo que sí siento, es que de ti dependo Te extraño, te extraño, te extraño No sabes cuánto extraño nuestra relación Puedo jurarte que cambié, que no soy el mismo de ayer No acabo de mentirte hoy, si cometo el mismo error Pero lo que sí siento, es que de ti dependo Te extraño, te extraño, te extraño No sabes cuánto extraño nuestra relación Extraño la paz que mirabas con solo mirarme y se ha ido todo Peleo con la soledad y pasarte sin cero en las noches llorar Porque es difícil, es difícil, es muy difícil Por favor, es un mensaje y discúlquen solo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!